E enterrar al espantapájaros en propano El señor espantapájaros No volverá a ser el mismo después de esto Hola muy buenas a todos Yo que estamos en otro vídeo del Fireworks Mania En este vídeo vais a ver, pues bueno, voy a hacerle una visitita a mi abuelo en su granja Le doy una bienvenida riquísima Y luego, pues como siempre, haciendo mis locuras, poniendo tal cantidad de petardos Que al final, pues eso, mi RTX 3090 se quema un poquito ¡Empecemos! ¡Comenzar! Vamos al rancho, que el otro día estuvimos todo el día ahí en el pueblo Hoy vamos al rancho, hoy vamos fin de semana al rancho Al rancho del abuelo El abuelo dirá, oye, ¿por qué vienes con un camión con 40 toneladas de explosivos? Y tú... No discutas Tú no discutas Pero ¿por qué siempre es de noche? Porque los fuegos artificiales de día no se ven tan bien, hombre Mira, vamos a hacer primero un USA Molón ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Vamos a matar al cielo Va a haber algunos contratiempos Aquí en el momento en el que me he saltado algunos textos Y luego vuelve para atrás, para adelante y tal Lo importante es que la granja del abuelo va a quedar totalmente destruida Bueno, con esto no, porque estamos ahora a las afueras de la granja Esto va a ser la bienvenida En plan el abuelo Oye, me han dicho que vienes el fin de semana Avísame cuando vuelvas Y tú, sí, sí, tranquilo que te vas a enterar Tranquilo que te vas a enterar En cuanto veas que parece que se ha hecho de día Y todo tu huerto está a un fire En ese momento descubrirás que tu nieto No te quiere ¡Ja, ja, ja, ja! Alguno se va a quedar sin encender Pero puede molar Mira, 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 mira Mira aquí desde la altura, chaval Desde la montaña Qué malo desde el otro lado Verdad El reencuentro más esperado de toda Latinoamérica Mucho bonito Ahora que el abuelo ya sabe que estamos aquí Vamos a dar una bienvenida a sus frutitas El puesto de frutas del abuelo Es con lo que sobrevive Porque no le da con la pensión No le da para vivir Y tiene que recurrir aquí al contrabando de fruta Y como ya sabéis El contrabando es ilegal Así que lo siento abuelo No es por nada Pero Pero esto no puede ser, abuelo Como ha molado Ha molado un montón ¡Ese melón! ¿Qué dices? El melón legendario Que aguanta Por un momento Este melón no puede ser Este melón no puede ser ¿Está duro este melón? Vale, tu melón, rompete No se rompe el melón, eh ¿Melón barbacoa? Melón barbecue ¿Alguien quiere melón barbecue? El melón de la profecía Bueno, hemos acabado ya con el contrabando del abuelo Tenemos que darle una lección Hombre, señor espantapájaros ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vamos a ver cuántas bombonas de propano Puede aguantar Vamos a enterrarlo en propano E enterrar al espantapájaros en propano El señor espantapájaros No volverá a ser el mismo después de esto El espantapájaros ¿Cómo están? ¿Cómo están? Por favor Si yo realmente Yo no te he hecho nada Si estás enfadado con tu abuelo Mátalo, mátalo a él Pero a mí no Señoras y señores Despídanse del espantapájaros Ah, no, claro no Eso no tiene mecha Señoras y señores El espantapájaros Se va de viaje ¿A dónde? ¡A la luna! Pero no explotan todas a la vez ¿Por qué no explotan todas a la vez? Se van turnando Ya está Hombre, espérate Pues no le he cosechado todo el huerto Fijaos que aquí habían un montón de Aquí hay un montón de cosas por recoger Que le he hecho un favor al abuelo El granero está on fire Pero Por cierto, el espantapájaros Aguanta como un campeón Se ve que tienen programado Para que no se raye el juego No más de X explosiones por segundo O algo así Con lo cual van explotando poquito a poco Se va dosificando Por cierto Esto no es explosivo ¿Qué puede salir mal Acercando el tanque de propano del abuelo? ¿Me explota? ¿Me explota? Sí que explota ¿El lóxido de los cielos estaba antes? Cosas que explotan con vicio Sí que explota Ahí sí que hay algo secreto Ya está, pues lo he cogido Snapper blue De forma permanente Eh, mira, he desbloqueado este A ver, este es una mierdecita de petardete Es un petardete lamentable Puta mía, petardo es este ¿Cuál tenemos aquí que mole? El Viper Tools Mira Esto lo tenemos bloqueado Este no sé qué es Fear of the Dark Fear of the Dark suena muy bien Porque es una canción de Iron Maiden Espectacular Fear of the Dark Fear of the Dark Pero claro, con esto no voy a poder Llenar esto hasta arriba del todo Porque, bueno, porque se me petaría Vale, creo que hay unos cuantos Si enciendo uno El resto Acabará cediendo Comprobémoslo en Muertes con vicio Vamos a ver el granero Que está aquí fuera ¡Ahora! ¡A la luz de la luna! ¡A la luz de la luna, chaval! ¿A la puerta del garaje se puede romper? Bueno, no veo Se ve todo blanco Modo nocturno activado ¡Maldita sea! No, no, no Vamos a alejarnos Para ver esto de lejos ¿Viene? No ¡Qué pasados! Se han escapado Los míos Se han escapado Están dominando el mundo ¡Han conseguido huir! Yo los tenía retenidos Pero han huido Me da falta fájaros ahí ¡Ay, qué bonito! Cuando enciendes el celular Por la noche Entonces, ¿me estáis contando Que se puede romper la puerta Del garaje? Ah, de sí De hecho, la acabo de romper Sin querer ¡Team! ¡Team! Algo debajo El tractor este Se puede llevar De miel ¿No? ¡Vuela, tractor! ¡Oye, sigamos! ¡Oh! ¡Y cae de pie, chaval! Bueno Madre mía Pero si es que esto Llega hasta el infinito ¿Cómo se moverá más eso? ¿Con team? ¿O a base de unos cuantos Doom Booms? Tractor truco Vale, ahí hemos puesto ya Unos cuantos petados De estos No sé si exportarán todos A la vez Porque ahora Como se van turnando Pero vamos a ver El tractor del abuelo ¡Velocidad máxima! ¡Bujas tus ojos! El tractor del abuelo ¿Está volando? ¿No, verdad? ¿Lo hemos destruido? ¿Lo hemos llevado A otro unión? ¡Eh! ¿Está aquí? No se ha ido tan lejos Como yo pensaba ¡Oh! Mira ¿Cómo volar? Pues mira Te subes al tractor del abuelo Sacas la pistola mágica Y a volar Mira, mira Chaval Que podemos girar y todo Mira la sombra Mira la sombra Bajo a la derecha Vaya Esa sombra parece Auriculares Como el vídeo este de auriculares Papa Auriculares Vamos a poner unos cuantos timis Y Mira Vamos a ir llenando Desde aquí Desde aquí ¡No! Ya se ha prendido fuego uno Ya se ha prendido fuego ¡Se ha prendido esta güey! Por la chimenea Chaval Hostia Hemos creado El apocalipsis El apocalipsis Va a llegar Pero claro Eso como se ha prendido En la chimenea Y lo malo Es que esto es demasiado grande Y se saldrán para afuera ¿No? Pero bueno Podemos probarlo ¿Podemos probarlo? La tecla no puede salir Un poquito de por favor Un poquito de por favor Vale Bueno Hemos llenado Esto lo dejo Ahí Yo creo que esto está Todo lo lleno Que puede estar Esto está Todo lo lleno Que puede estar Más timis No caben Con lo cual Espérate un momento Vamos a poner una mecha Porque si no Luego no nos da tiempo A huir Espantapájaros Disfrute de la vida Disfrute de la vista Mira, mira, mira Vamos a explotar Justo ahí Chaval Qué bonito Mira, espantapájaros Es desbloquear El espantapájaros dorado El espantapájaros dorado Y ya está Hemos convertido esto En el infierno La granja del abuelo Yo creo que Cuando era pequeño La recordaba más jovial Y verlo Pero desde súper lejos Y así vemos Porque el timis Es tan grande De la explosión Que llega un momento En que no No ves nada No se distingue nada Pero mira Aquí Aquí podemos poner Un montón de estos ¿No? Oh, sí, 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 sí Es que imaginaos verlo Así, volando Vamos a hacer eso Chaval Vamos a verlo Volando con el Tractor del abuelo Vale, ya está Vale, ya está Hemos cogido A Tim Con la mecha Que desafía Las leyes de la física Parece un láser De estos ahí De las armas De las operaciones especiales Ahí con el Pues preparaos Porque Oh, mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, me puedo quedar quieto Estoy quieto en el aire Chaval Oh Oh Ya, desde el aire Oh, mira, mira Oh Y el tractor ahí Mira cómo mola El abuelo está pensando En sacarte de la herencia El abuelo está muerto ya Quiero decir El abuelo ya sabe Que estaba dentro de la casa Cuando ha explotado todo No os preocupéis por el abuelo Que él estaba dentro Cuando ha explotado todo No os preocupéis Ya no hay nada que hacer ¿Qué voy a decir? Vamos a hacer El carro El carro lleno petardos La herencia La herencia me la he gastado Toda en cohetes Como cuánto Cuánto crees que cuesta 400 cimis Ya no me queda herencia A ver si conseguimos Llenar el carro a full Yo creo que no Yo creo que son demasiados Eso es como Cuando estás comiendo chocolate Que dices No puedo más Y dices Pero espera un momento Ya te tiras un pedo Y un eructo Y dices Vale, creo que todavía Puedo un poco más Pues eso es lo que estamos haciendo Ahora paramos Vamos a esperar A que se asiente El pedo ¿Ves? Ya está, ya se ha deslagueado Ya nos caben más Más chocolate Venga Ese especie de vicio Se está arrepentiendo No, no se arrepiente de nada A él le gusta Esto es como su entrenamiento De vez en cuando Hay que dar un poco De caña al cuerpo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a ver el carro Lo que hace Y hasta aquí Ahí va Hemos ganado Hemos ganado Hemos vuelto a ganar Ya ves Hemos ganado Yo creo que Ha procesado el primer frame Y ha dicho al juego Que qué 500.000 petardos más Dices O es igual Hasta luego Nos hemos vuelto a pasar el juego otra vez Yo no digo nada Pero he vuelto a vencer Pues mira Además son las 8 y 20 Vamos a ver unos memitos Y hasta que va a llegar este vídeo Si os ha gustado Y queréis más Dale a like Suscribiros Para no perderos otros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah